La distancia En los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir Pa' cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vida Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de bailar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu vecina regresará Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir Porque tu barca tiene que partir Piensa que yo por ti estaré esperando Piensa que yo por ti estaré esperando